¡Ramón, aquí está tu gente! Muchas gracias a todas y a todos compañeros del municipio. Ingeniero Silvano, quiero decirte que es la tercera vez que participo. Y si decidí participar en esta ocasión es porque veo al municipio cada vez con mayores necesidades que los gobiernos que hemos tenido no han sido capaces de voltear y ayudar a nuestra comunidad. Es por eso que decidí participar nuevamente. Y decidí participar porque sé de la estructura que tenemos para ser gobierno en el Estado. Si decidí participar fue porque sabía que tú ibas a encabezar nuestro gobierno en el Estado. El compañero Tony va a estar con nosotros en el Distrito 6 apoyándonos aquí a Tlalpujagua. El compañero Jaime Hinojosa, amigo de muchos años, siempre ha estado con nosotros. Por eso es que he decidido formar parte de esa estructura de nuestro municipio para sacarlo adelante. Para ver que en verdad los beneficios que otorgan los gobiernos federales y estatales lleguen a nuestras comunidades. Para satisfacer las principales que son caminos, que es esa alimentación, que es salud. Quiero decirte que aquí en nuestro municipio tenemos muchas clínicas en las comunidades. Pero que de nada sirven porque no hay médicos que estén por lo menos el día completo. Que si llegan a estar no hay medicinas, que aquí en el DIF no hay lo necesario para satisfacer las necesidades en las enfermedades de nuestra gente. Por eso es que he decidido participar y ser parte de ese nuevo comienzo en nuestro municipio. Estoy seguro que con el equipo de estructura de gobierno que vamos a tener en el Estado, vamos a lograr los beneficios que Tlalpujagua está esperando desde hace muchos años. Amigos Silvanos, te pido que me ayudes a que Tlalpujagua sea la puerta del paraíso michoacano en el oriente. ¡Es el choo! ¡Arriba el turismo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Y no queremos nosotros! ¡Nosotros las mujeres seremos igual y juntos! ¡Queremos el amor y no queremos nosotros! Como pueblo mágico aquí en nuestra cabecera, hay que conservar el turismo que nos ha llegado. Y hay que incrementarlo, creando nuevos lugares donde no solamente el turismo se nos quede aquí en la cabecera municipal. Compañeros Silvanos, tenemos en San Pedro una tradición muy grande, que son los voladores, los voladores. Quiero decir, los voladores de San Pedro, quiero decirte que de ahí se fueron para Papantla. De tal manera que es la cuna de los voladores aquí en nuestro municipio, en la comunidad, en la tenencia de San Pedro. Que en Tlalpocagua ya tenemos ahí un santuario con una belleza que viene el turismo y también nos visita. Pero el turismo que llega únicamente se queda en Tlalpocagua. No existen las tenencias ni las comunidades para el turismo. Queremos que en San Pedro revivir esa tradición. En San Francisco quiero decirte que tenemos una capilla que ha sido alabada por extranjeros que han venido a nuestro pueblo y que en ningún lugar del país ni del mundo le existe. Un trabajo de petatillo que únicamente esa parroquia de San Francisco lo tiene. En Tlacotepec tenemos también otro santuario. Tenemos una riqueza forestal que desgraciadamente nuestros gobiernos que hemos tenido no han sido capaces de voltear y ver la riqueza y aprovechar en artesanía. Que determinadamente se va a convertir esa riqueza forestal. Amigos silvanos, tú conoces San Juan Nuevo. Es una comunidad que yo les he dicho una y mil veces. Es una comunidad que vive de su campo, vive de su riqueza forestal. Ahí tienen todo organizado. Es una comunidad organizada. Señoras y señores, aquí en nuestro municipio tenemos una riqueza y no me dejará mentir mi amigo Silvano porque él aquí ha sido parte del oriente de la estructura forestal en nuestro estado. Tenemos una riqueza forestal todavía mejor que en San Juan Nuevo. No más que la falta de organización no hemos sido capaces para poder cuidar los bosques y aprovechar toda esa riqueza y transformarla en la pesanía. Quiero decirte que en San Juan Nuevo hay gente que está dispuesta a venir, a ayudarnos, a decirnos cómo trabajar y transformar nuestra riqueza forestal. Aquí tenemos la industria de la esfera que ha venido decayendo por el mercado chino que se nos ha metido, pero que la calidad de la esfera que se produce aquí en Tlapujagua es reconocida mundialmente. Que tenemos también la industria de la esfera, perdón, la industria de la cantera. Aquí en nuestro municipio tenemos una riqueza en este tipo de materia. Requerimos de apoyos para ayudarles a los dueños de los bancos para que se lamine, poner una laminadora aquí en nuestro municipio y que tenga beneficio para aquellos talleres pequeños que no tienen posibilidades de competir con los más grandes. Tenemos que estar organizados y reunirnos para efectivamente tener un beneficio que a todos los cantereros, principalmente a aquellos que se parten día a día a pleno sol, el trabajo para poder tener un sustento y llevar el alimento a su casa. Quiero decirte que también aquí en nuestro municipio hay muchas carencias. Hay un rezago total en la educación. Tenemos que rescatar el nivel educativo de nuestro municipio, de nuestro estado, porque no es posible que con toda la fuerza que tenemos los michoacanos estemos en una posición que ocupamos el 26, 25, del 25 al 27 andamos fluctuando en el nivel educativo. Queremos que en verdad tenemos que hacer un esfuerzo para que junto con el magisterio busquemos las maneras y las formas de lograr que nuestro nivel educativo lo elevemos a otros estados y compitamos con ellos. No queremos ser señalados como un estado que tiene mucho rezago educativo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, se ve, se siente Ramón el presidente, se ve, se siente Ramón el presidente, se ve, se siente Ramón el presidente. Para el campo, compañero Silvano, aquí ves muchos campesinos que son tus amigos porque te conocen desde hace muchos años. Desde que llegaste aquí hace 30 años a nuestro, pues llegaste a Chincua, allá a la cerradera de Chincua, pero pasaste aquí también a Tlacujagua. La gente de Tlacujagua te conoció porque trabajabas ahí donde los seguidos concentraban la madera para su explotación. Queremos que nos ayudes a traer los recursos necesarios y a tiempo principalmente. Que me he comprometido con nuestros campesinos, con nuestros agricultores, a que llegue el abono a tiempo para que sea aprovechado en el cultivo de nuestras tierras. Queremos y a un precio accesible. No lo queremos regalado, pero si es así, pues mejor. Pero queremos que llegue a tiempo, que no nos llegue cuando ya se va a llegar la cosecha. Queremos que en verdad ese beneficio se refleje en un beneficio para nuestro campo. Que tenemos que buscar también la manera de hacer productivas nuestras tierras. Tenemos que crear bordos donde no los hay porque sabemos de la escasez del agua que tenemos en nuestro municipio. Queremos crear bordos en lugares estratégicos para que de ahí se aproveche para la agricultura de nuestra gente. Tenemos que rescatar el campo, porque el campo es el que nos da de comer. La gente de campo es la comprometida para traer los alimentos y llevarlos a las grandes ciudades. Queremos que nos ayudes a rescatar nuestro campo. Estoy seguro y estoy cierto que lo vas a hacer, porque eres un hombre como nosotros. Eres un hombre de campo y comprometido con la gente en nuestro campo. Tenemos también en nuestro municipio un gran problema que es el agua potable y el drenaje. Como en todas partes de nuestro estado, como en muchas partes de nuestro país. Queremos que nos ayudes a generar los proyectos para traer las redes e instalar redes de distribución que nos permitan aprovechar el agua potable. Tenemos que tener plantas en ese sentido. Tenemos también problemas de drenajes. Quiero decirte que desde el gobierno de Manuel Colín, hace 15 años, se construyeron unas plantas de tratamiento en nuestro municipio. Una está en Tlalpujahuilla, otra está en Santa María y otra está en San Francisco. Esas plantas de tratamiento no han podido entrar en funcionamiento, porque no están equipadas, ingeniero. Y ya ha sido una negligencia de nuestros gobiernos que hemos tenido anteriores, y principalmente de este, que no se le dé esa atención. Que tenemos que generar las condiciones de salud para nuestra gente. Que tenemos que construir las redes de drenaje en nuestro municipio y llevarlas a fosas sépticas con las capacidades que se requieren para dar el servicio a las comunidades. Tlalpujahuilla, compañero Silvano, te pido, te ruego de favor que me ayudes a rescatar Tlalpujahuas. A que sea... A que sea el pueblo mágico... El pueblo mágico que queremos tener en nuestro municipio. Quiero decirte, y tú los conoces, que de pueblos mágicos, Tlalpujahuá es el que más potencial de riqueza tiene. Tenemos riqueza de artesanías, forestal, de cantera y de trabajo. Pero quiero decirte que es el más olvidado, que es el más atrasado. Que no estamos a la altura del turismo que nos visita. Que tenemos que generar precisamente más atractivos y más ofertas para el turista. Yo creo que en esta ocasión tenemos la gran oportunidad. Y para terminar, compañeras y compañeros de mi municipio, Les pido que este 7 de junio vistamos de amarillo a Tlalpujahuas. Quiero ver a un Tlalpujahuas limpio. Quiero ver a un Tlalpujahuas con cultura. Quiero ver a un Tlalpujahuas con progreso. Quiero ver a un Tlalpujahuas diferente. Porque hoy inicia un nuevo comienzo para Tlalpujahuas. ¡No se les olvide! ¡Ahorita! En esta ocasión, compañero Silvano, quiero decirte que no solamente los periodistas Estamos interesados en el cambio de Tlalpujahuas. Es todo el pueblo. Toda nuestra gente. Todo el municipio está con una esperanza de ver a un municipio diferente. Y es la gran oportunidad de nosotros como municipio de generar ese cambio. De que no nos tiemble la mano. Que no se asusten de amenazas. Que nadie nos va a espantar. Que tenemos que reaccionar ante esas amenazas. De que nos van a sancionar. Que nos van a secuestrar. Que nos van a alastar nuestros intereses. No se crean. Tlalpujahuas y la gente de Tlalpujahuas merecen un respeto. Y ese respeto nosotros tenemos que generarlo. Tenemos que luchar el día 7 para que no nos roben la elección como lo hicieron la vez pasada. Y sé que ahora la gente, amigo Silvano, la gente está decidida inclusive a dar la vida por generar un beneficio que es en favor de nuestros hijos. En favor de nuestro futuro. En favor de las nuevas generaciones. Esas generaciones, nosotros ahorita tenemos la responsabilidad de sacar la cara por ellos. Y no permitir que el día de mañana esta gente, nuestros hijos, nos tachen de que no cubrimos los pantalones. Que no nos pagamos y que no defendimos su derecho. ¡Que viva Tlalpujahuas! ¡Viva! ¡Que viva Michoacán! ¡Viva! ¡Que viva Silvano! ¡Viva! ¡Viva Toni! ¡Viva! ¡Viva Hinojosa! ¡Viva! ¡Que viva el PRD! ¡Viva! ¡Que viva el PRD! ¡Viva! ¡Que viva Tlalpujahuas! ¡Viva! ¡Viva Tlalpujahuas! ¡Viva Tlalpujahuas! ¡Viva Tlalpujahuas! ¡Viva Tlalpujahuas! ¡Viva Tlalpujahuas! ¡Viva Tlalpujahuas!